Y todo esto va de la mano con que en Argentina ciertos movimientos políticos y feministas quieren volver a alguna parte de los hombres homosexuales públicamente los quieren volver. Aunque uno sea heterosexual. Es increíble. Por la fuerza, ¿no? Claramente. Ya no en el ámbito de lo privado, sino en el ámbito de lo público. Es muy raro. Es todo muy raro. Es verdaderamente algo muy violento el combo completo, ¿no? O sea, yo dije que estaba investigándolo otra vez por qué los ataques empatotas a jovencitas, violaciones masivas y demás. Me parece que tiene que ver con eso, ¿no? Como que hay una búsqueda de herir la identidad sexual de algunos hombres y que la respuesta de algunos hombres en vez de ser intelectual como la mía culmina en una respuesta violenta, en una agresión sexual y demás. Lo cual es tristísimo. Es totalmente lamentable. No solamente por la reacción buscada que se cumple, sino por el hecho de buscar esa reacción, de haber elegido psicológicamente intentar forzar a hombres heterosexuales a que nos volvamos gays y contarlos como gays sabiendo que somos personas que a veces tenemos exnovias violadas y asesinadas por policías y plantean además un feminismo donde se encubre a policías o se los pone de víctimas y se trata de devolver gays a personas que somos heterosexuales. Digo, no podés tener un programa psicológicamente más violento y me parece que no puede despuntar en otra cosa que en respuestas violentas. Yo analizaba esto analizando los medios de comunicación, en sus conductas y demás, ¿no? Toda esta cuestión de que ningún pibe nace chorro, que los pibes no son peligrosos sino que están en peligro y cómo el discurso feminista se volvió un discurso linchador de hombres y de jóvenes y culminó en... Antes se linchaba chorros, ahora se lincha a cualquier persona que esté sospechada de machismo, o sea, se lo lincha mediáticamente y a veces se hacen denuncias falsas y se terminan ahorcando en la vida real pibes que se quitan la vida por ser acusados de cosas que no cometieron. Si se hiciera un relevamiento estadístico a través de ONGs que defendieran el derecho de los hombres y se los considerara víctimas de una opresión puntual a mí me gustaría saber cuántas... cuántas agresiones y muertes hay por día, ¿no? Porque se ha levantado todo un aparato económico para hacer una estadística sobre mujeres agredidas pero no se ha levantado ningún aparato económico para hacer una estadística sobre hombres agredidos puede sonar a un delirio lo que estoy diciendo pero me refiero a la violencia simbólica, medida y a la violencia puntual medida siempre cuando es ejercida contra mujeres y no medida cuando es ejercida contra hombres pero fíjate qué interesante porque lo digo desde el lugar donde el feminismo como obligación educativa tendría que hacer los dos relevamientos juntos si quiere igualdad o sea que no es que estoy haciendo un marco de competencia entre padecimientos ni una expresión en contra de la mujer sino que al contrario, digo, para que un feminismo realmente sea completo debería respetarse la identidad sexual del varón que es heterosexual y reconocerse los grados de violencia que se sufre por serlo cuando siéndolo, en el caso de serlo y no considerar que la mujer debe tener menos derechos que uno se lo toma como objeto de agresión cuando se nota que uno termina teniendo menos derechos menos derechos que la mujer bajo situaciones muy puntuales dentro de un marco de discusiones políticas es muy finito de lo que estoy hablando es muy complejo porque hay un doble juego de poder ahí donde el varón que está enfrentando a la hegemonía del poder de lo que algunas feministas llaman patriarcado machista cuando un hombre enfrenta patotas de corrupción a nivel gremial y político y en esas patotas está lleno de mano de obra criminal, penitenciaria y policial y jurídica ese hombre en sí ya está enfrentando un poder hegemónico puntual y que te ataquen desde el feminismo como me pasa a mí en el caso de la censura y el plagio de expresiones mías cuando yo estoy tratando de enfrentar eso demuestra que funcionan como un marco de impunidad para lo que ellas dicen que quieren derribar y ahora que lo expliqué muy bien y muy puntualmente demuestro además que no solamente no son feministas sino que son sexistas y que son sexistas incluso en un rango de acción donde lo que protegen en realidad es al sistema hegemónico de poder porque evidentemente negocian su parcela de poder con ese mismo poder o sea que son traidoras incluso a lo que supuestamente levantan como bandera porque el modo en que lo ejercen y lo levantan como bandera no funciona hacia los fines que prometen sino hacia los fines que ocultan y de hecho se cumplen los hechos bueno la llamada